Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre Aquí de nuevo con todos ustedes agradecido de Dios por permitirme llegar a través de los medios de comunicación A esta evangelización que llevamos a cabo y realizamos cada semana para compartir el programa Hoy Quiero Hablarte Ya estamos en el aire No te pierdas en esta edición de Hoy Quiero Hablarte Esta semana una vez más evangelizamos a través de las diferentes secciones que tenemos en este programa Hoy Quiero Hablarte La música nos habla a través de un matrimonio, Toni y Karina ¿Qué nos dicen? Toni Pichardo En Hablemos de Salud, la doctora Betania Benítez Elena Esto y mucho más para esta semana Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes, Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá, Plaza El Portal Módulo 2G Santiago, República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael, by caballeros, damas, ropa casual Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Sé que ustedes los jóvenes no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento Que apuntan alto ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro Les pido que lo construyan Que se metan en el trabajo por un mundo mejor Es un reto, sí, es un reto ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes Para que sepan responder con generosidad a su propia vocación Y movilizarse por las grandes causas del mundo Pidan conmigo por los jóvenes Porque amo Señor Mi fuerza Y mi fortaleza Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Cuando se une el sonido con el tiempo Da como resultado la música En hoy quiero hablarte La música nos habla Presentar en este programa Un matrimonio que evangelice a través de la música A través del canto Es para mí un gran placer Me siento regocijado Con Tony y Karina Que durante 20 años Están cantando y tocando para Dios En nuestra Santa Madre Iglesia Católica Escuchemos Mi nombre es Tony Ferreira El mío es Karina Pérez Y hoy queremos hablarte El milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Nosotros tenemos un tiempo Bueno, 20 años de casado Estamos trabajando como pareja En la misión del canto Y estamos aquí con ustedes Compartiendo nuestras canciones Para todos los veganos Y queremos darle un saludo En nombre de la Virgen María En nombre de nuestro Señor Jesús Que nos trajo hasta acá Queremos que la paz De nuestro Señor Y de nuestra Madre Entre en sus hogares Bueno, nosotros somos De una comunidad Llamada Las Mesetas En Jánico Jánico pertenece A lo que es La zona Sierra de Santiago Venimos de una montaña Donde también Adoramos y alabamos a Jesús A través de su Madre Santísima Como decía Tony Tenemos 20 años de casado Somos pareja Y desde el noviazgo Servimos a Dios A través del canto Donde nos llamen Donde nos necesiten Nosotros vamos Y con ese granito de arena Que el Señor ha puesto en nosotros El don del canto Le servimos Y a través del canto Se va derramando el Espíritu Santo Y va obrando el Señor Realizando sanaciones Liberaciones Donde Jesús está Sabemos que está su Madre Y está toda su gracia Mi tiempo cantando Ya fijo Fijo En lo que es Lo camino completamente En el Señor A través del canto Tengo 20 años Desde el noviazgo Cantando Pero Mi vocación al parecer Venía desde más pequeña Porque Me acuerdo como ahora exactamente Llegó una hermana De la Cardenal Sancha Llamada Sor María Y formó un grupito De cantos Y yo me parece Como que desde los 8 años Estoy En ese medio Cantando No tanto así Como ahora lo hacemos Que Canto sola Pero sí A través del coro El Señor Ha ido ahí Poniendo Lo que es El don del canto Yo me inicie Hace mucho tiempo Tocando El piano Pero Para el Señor Tengo Aproximadamente 23 años Tocando Siempre para Él No me he desconectado De la música cristiana Yo creo que La música cristiana Tiene tanta diversidad Que no hay desperdicio Hay tantos coros Tantos cantantes Religiosos Que nosotros podemos Conseguir De todos los Géneros Y no tenemos que Escuchar Canciones Que quizás nos llevan A la marga A la tristeza A veces Hay personas Que se deleitan En un bar Se van A una discoteca Nosotros Nuestra discoteca La tenemos En el Señor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Bueno A través del canto Como anteriormente Decía Que podemos Encontrar Sanación Liberación Muchísimas Experiencias Nos han pasado Que se nos acercan Diciéndonos Que qué hermoso Canta A través de su canto Recibimos sanación Me viene así Algo rápido A la mente Estuvimos en La comunidad De Navarrete Y un amigo Se nos acerca Y no Pero No Inmediatamente Se nos Se termina el canto Sino como Al próximo año De nosotros Volver y visitar La comunidad Nos Nos dice Yo quiero que ustedes Nuevamente Me canten La canción Yo he visto a Dios Y nosotros Pero Como que insistía Tanto en decir Después que Nuevamente la cantamos Él nos dice A través de Esa canción Nosotros Yo Particularmente Estaba pasando Por una situación De que Quería quitarme La vida Y a través De ese canto Porque tampoco Iba a venir En ese momento Venía a la iglesia Iba a venir Sino que Vine así Porque Sabía que Ustedes venían Solamente Pero nunca Imaginé que A través de ese canto Mi vida Iba a dar Un cambio Yo iba a suicidarme En ese En ese momento Porque Porque una situación Familiar Ocurrió Mi sobrino El cual yo estaba Criando Se En un accidente Automovilístico De un motor Tuvo Se murió Y entonces A través de esa canción Yo recibí una sanación Y el Señor Libro De que De que yo En ese momento Me quitara la vida Y nosotros Muchísimas otras Experiencias Testimonios Nos dan Pero es como Lo que más Nos ha marcado En nuestra En nuestro Caminar En nuestra En nuestro Don del canto Tenemos cuatro Hermosos hijos Tres Hembras Y un varón El varón Es el mayor Nosotros Hemos crecido En el canto Y compartiendo Con nuestros hijos Nuestra fe cristiana Tú sabes que Hay un espacio En la juventud Que Los hijos quieren Ver otras cosas La música Cristiana Quizás no les llama Tanto la atención Pero si Han estado Ligados A nuestra fe A la iglesia Rezan el rosario Con nosotros Cuando Les decimos En la casa Vamos a rezar Todos Apagan el televisor Dejan lo que están haciendo Y se dirigen Hacia nosotros Estamos llenos de defectos Pero yo siempre digo Que la virtud Pesa mucho más Que los defectos Estamos en los caminos Y sabemos que siempre Vamos a encontrar Piedras Que tropezar Pero tropezamos Y nuevamente Nos levantan Y divino En tu sangre Y abismo Recueva Ver Gracias a esta pareja Tori y Karina Que realmente pues Desde muy profundo El norte De República Dominicana Se trasladan En esta ocasión A la viga Para compartir Estas palabras Hermosísimas Con todos ustedes Que esperamos también Sea de animación Para muchos matrimonios Que tienen el talento Y todavía no se deciden A ofrecérselo a Dios A través de la iglesia Gracias Tony y Karina Puedes seguir a Eric Ramirez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamirezRD Twitter Arroba Eric RamirezRD Dale a me gusta A su página De facebook.com Slash Eric Ramirez También suscríbete A su página web EricRamirezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash Eric Ramirez Escríbele a su email EricRamirezRD Arroba Gmail O whatsapp 809-299-8338 En hoy quiero hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? Para mi es un honor Y un privilegio Al mismo tiempo Presentar Esta semana En la sección ¿Qué nos dice? Este gran hermano Y amigo Un predicador Extraordinario Que Dios usa Con poder y autoridad Sobre todo Una persona Muy humilde Que hoy quiere compartir Precisamente con ustedes Estas palabras Este mensaje Les hablo De Tony Pichardo Bendiciones Soy Tony Pichardo Y hoy quiero hablarte Del mensaje de Dios Descrito en los labios Del profeta Isaías En el capítulo 60 Levántate 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 y brilla Porque la gloria Porque la gloria del Señor Está por encima de todo Por encima de tus problemas Por encima de tus miedos Cuando Isaías Hablaba de esto Le estaba predicando A una Jerusalén Que estaba destruida A una Jerusalén Que había sido arrasada Tal vez como está Tu vida Hoy Tal vez como está Tu familia Hoy Destruida Arrasada Sin embargo Dios Quiere Que tú mires Más allá De tu situación Actual Dios quiere Que tú proyectes Más allá Porque las cosas No son como tú La estás viendo ahora Las cosas son Como Dios La está mirando Para ti Isaías Veía una ciudad Fortalecida Veía una ciudad Construida Así Dios Está viendo tu vida Puede que en este momento No esté Pero tu situación Actual No será tu situación Es necesario Levantarse Levantarse Del miedo Levantarse De la tristeza Levantarse Del pecado Convertirnos Al Señor Volver Tras las sendas Antiguas Tras las sendas De la vida Por el camino Del bien Y de la justicia Muchas veces Nosotros Como humanos Cedemos Ante la tentación Y cedemos También Ante las circunstancias De la vida Pero no No estamos Llamados Al fracaso No somos Elegidos Para la destrucción Somos Elegidos Para la salvación Desde el principio Siempre fue así Este es el mensaje De aliento Para ti Que a lo mejor Sientes que ya no tienes Fuerza Ni esperanza Levántate Brilla Resplandece Resplandece Mientras las sombras De la muerte Se ciernen Sobre lo demás Sobre ti Vendrá la luz Del Señor Pero es importante Que tú tomes Esta bandera Es importante Que tú te apropies De esta promesa Si tomas la actitud De levantarte De ser positivo Y de ser proactivo En la fe Entonces nada Le será imposible Para todo aquel Que cree Toda fe Comienza con una acción Y la acción Es el levantamiento De la situación Que estás Tiempo de sacudirse El polvo Tiempo de ya no quejarse Tiempo de saber Que la gloria Del Señor Está sobre ti No están tus problemas Sobre ti No están tus circunstancias Sobre ti No está tu dolor Ni tu queja Ni tu pasado Sobre ti Está la gloria Del Señor Y la gloria Del Señor Es el resplandor Que ilumina Todos los caminos De la vida La gloria Del Señor La misma gloria Que cubrió a Moisés En el monte Sinaí La misma gloria Que resplandeció En el monte Tabor Cuando Jesús Se transfiguró Es la misma gloria Que también hoy Dios quiere colocar Sobre tu vida No es tiempo de queja Es tiempo de victoria Es tiempo de gloria Es tiempo de Dios Dios Quiere hablarte Y tu Estás dispuesto A escuchar Este sea El mensaje Esta sea La palabra Que transforme tu vida Este Y todos Los días De tu existencia Bendición Bendición abundante En el nombre De nuestro amado Señor De nuestro amado Salvador Recordando siempre Que el cielo Y la tierra Han de pasar Pero nunca Dejarán de cumplirse Las promesas Que están escritas En este libro Todas Son para ti Para beneficio De tu vida Y para gloria Y honra De su santo nombre Dios te bendiga Dios te guarde Y te conceda Abundante paz Tony hermano Gracias De verdad Te agradezco Estas palabras Para mi audiencia De hoy Quiero hablarte Para esta semana Yo sé que eventualmente Te veremos Porque así me compartiste El deseo De poder seguir evangelizando A través de nuestro programa Gracias una vez más Reiterada para ti Y para tu familia también Dios te bendiga Un abrazo Agradezco una vez más A Dios Por la generosidad La bondad De tantos hermanos Y hermanas Que hacen posible Que medios de comunicación Como estos Lleven el evangelio De diferentes maneras Y formas Y sobre todo Aportando un granito De arena A la hora de viajar De visitar un resort De descansar Tu puedes visitar A Maria Travel Que está en la ciudad De La Vega Llámala Al 809 573 9711 Si lo que te hace falta Es hacerte una profilaxis Restaurar tu dentadura Visita al doctor Virgilio Fernández En la ciudad De Santiago De Los Caballeros Tú puedes hacer Tu cita Llamándolo Al 809 971 6222 Y si el doctor Determina Que te hace falta Algún diente Algún puente Llámanos entonces Al laboratorio dental AIE Porcelana Que estamos en La Vega Y también en Santiago 809 242 4142 Y 809 241 4142 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Y mucho más Tiene el permiso Del lugar Para traer los instrumentos Que tú necesitas De fuera del país Y dentro del país Llámalo Al 809 276 1716 A la hora De vestir No de más Vuelta Visita A Sahel De Caballero Dama Ropa Casual Está en la ciudad De La Vega Y tú puedes llamarlo Al 809 242 4486 Son ellos Mis colaboradores A los cuales Deseo Abundantes bendiciones Gracias a ustedes Lo que llamo Señor Mi fuerza Y mi fortaleza Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato Del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión Y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5215 9402 809-299 8338 Y 809-573 7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela Punto Con Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Quien reza mucho se salva Quien reza poco está en peligro Quien no reza está perdido San Padre Pío Esta frase del Santo Nos motiva A cada uno de nosotros A orar A rezar A hablar con Dios A ser sincero con Él Y mostrarle internamente Nuestro corazón Nuestra concupiscencia humana Nuestra debilidad Es mostrarle a Dios Tal y como somos Nuestra vida Dialogar con Él No es más que dejarlo Acompañarlo En cada actitud Actuación Comportamiento Situación Circunstancia En la que nos vemos Ligados A diario tuyo Es contar con Aquel Que sabemos que puede ayudarnos Y para eso necesitamos Hablarle Y este hablar con Dios No es más Que orar Que rezar El Padre Nuestro El Ave María Y también ¿Por qué no? Oraciones nuestras Personales Que podemos bien Formular En el momento preciso Que tanto necesitamos La asistencia de Dios La bendición La gracia Y sobre todo Su amor Gracias Y que Dios le bendiga Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanas Pues llegamos a la parte Que culmina Esta serie De los siete sacramentos Correspondiente pues A estas catequesis De formación Y a mí me fascina Formar Porque yo soy Un enamorado Un apasionado De la formación De hecho En la actualidad Mi esposa y yo Pertenecemos a A la escuela De los De Cristo Está vivo En Santiago De los Caballeros Ahí nos estamos Formando nosotros Y esta catequesis De los siete sacramentos De la iglesia católica Pues ha sido basada Precisamente En el catecismo De la iglesia A partir del numeral 1210 He estado abordando Estos temas Acerca de estos sacramentos Que la iglesia nos ofrece A cada uno de nosotros Y Ya hoy me encuentro En el numeral 1601 1601 De el catecismo De la iglesia Para hablar Precisamente De un sacramento Que nos compete A toda la humanidad A toda la humanidad Porque hablo De el matrimonio Fíjate que Ya hemos visto Pues Los sacramentos De la iniciación cristiana Bautismo Confirmación Eucaristía Hemos visto también Dos sacramentos De sanación Tanto interior Como física Que es la confesión Y la unción De los enfermos Más tarde Vimos entonces Lo que fue El sacramento Del orden Donde se involucra El sacerdote Y también El diácono Hoy ya por último De los siete sacramentos Tenemos entonces El matrimonio El matrimonio Que es inicialmente Un proyecto de Dios Un plan maravilloso De Dios Padre Que ha querido Pues a través De el matrimonio De la relación Conyugal Del hombre Y la mujer Pues procrear Llenar La tierra La humanidad Que vengan los hijos Como una bendición De Dios Que venga a formarse Lo que es Una sociedad Estable Una sociedad Segura Una sociedad Pues que pueda Presenciar La maravillosa Presencia De un Dios Que precisamente Pues acompaña A la familia Dirige la familia Fíjate que en el Génesis Ya nos muestra En el capítulo 1 Versículo 26 27 Como Dios crea Al hombre Y a la mujer A imagen y semejanza De él Nos va Desde el inicio De la Biblia De la Sagrada Escritura Hablando de la familia Pero no solo eso Si no Va a ser un recorrido Toda la Escritura Hasta llegar al libro Del Apocalipsis La revelación Y ya en el capítulo 19 En el capítulo 19 Versículo 7 La boda del Cordero Nos habla otra vez De una boda O sea Como Dios Yo podría decir Se casa con la humanidad Hace un pacto Una alianza Y se une Estrechamente En un vínculo De misericordia De amor De acompañamiento Al hombre Y a la mujer El hogar Que vive y respira La presencia de Dios El hogar Que penetra A Dios En cada rincón El hogar Que lleva La oración Que lleva La palabra Que lleva Pues Toda la magnitud De lo que significa Dios para nosotros Pues Se vive diferente Cuando en el matrimonio Existe Dios Está Dios Dejamos que Dios Nos dirija Que Dios Pues Nos Nos asista Y precisamente Pues Sucede algo Maravilloso Y es que El matrimonio Funciona El matrimonio Va a funcionar De acuerdo a como Dios Realmente quiere que funcione Y lo hace De una manera Misericordiosa Y vemos el catecismo Que nos dice Que el matrimonio Es una alianza Es una alianza Porque libre Y voluntariamente Por eso se nos pregunta Ustedes han venido Sin ser coacionados Han venido libres Entonces casarse Y respondemos que si Lo penoso es que Con el pasar del tiempo Se nos olvida Que fuimos libremente Y creemos que estamos Ahora como en una esclavitud Es por eso que Para muchos esposos Con el pasar del tiempo El matrimonio se convierte En una cruz Que no lo es No es una cruz Porque una cruz Es una cruz Es una prueba Es una enfermedad Incurable Etcétera Pero el matrimonio Es una bendición Y por tanto pues Es una gracia El matrimonio Que no es más Que un sacramento Este sacramento Del matrimonio Fue elevado A una posición Realmente relevante Y quien lo hizo Jesucristo Fíjate que en la Sagrada Escritura Como inicia el Señor Su vida pública Precisamente pues En una boda Y esta boda Que va a durar Toda una semana El Señor Jesús Junto a su Madre Santísima La Virgen María Sus amigos Están ahí Presente La familia Y han sido convidados Y que hace Jesucristo En ese matrimonio Dice el capítulo 2 Del Evangelio de San Juan Que ahí estaba el Señor Pues bendiciendo Bendiciendo ese matrimonio Participando Atento tal vez A lo que estaba Aconteciendo Durante toda esa semana En esa gran fiesta Y de ahí pues El Señor inicia La predicación Los milagros Las curaciones Entonces Como Dios Quiere estar presente Pero Él fue convidado Él fue invitado A este matrimonio Lo mismo pasa con nosotros Los casados Necesitamos convidar Invitar A un huésped Que es el principal De la fiesta Que es el principal huésped El invitado especial Privilegiado Bueno Que merece el lugar Mejor En nuestro corazón Es Jesús Jesús quiere que tú y yo Lo invitemos Va a abordar nuestra vida Va a penetrar nuestra vida Va a asistirnos En nuestra vida Y sobre todo pues Nos va a ayudar A llevar el matrimonio De una manera santa De una manera santa De una manera fiel Casta Obediencia En el matrimonio La comprensión En el matrimonio El diálogo En el matrimonio Todo esto se da Porque el Señor Jesús Lo hemos convidado Está presente Y nos asiste Nos ayuda Y como Él nos ayuda Todo sale bien Todo sale muy bien De ahí entonces Que los esposos Podemos abrazarnos Podemos perdonarnos Podemos amarnos Decirnos Realmente palabras Expresar Ser detallista Porque tenemos al Señor Y el Señor nos ayuda Es como que el Señor Nos va podando Quitando algunas cosas Que con el pasar del tiempo En la relación matrimonial Pues va surgiendo Bueno al principio Muy enamorados Nosotros Pues palabras bonitas Regalos Muchos presentes Pero con el pasar Pues ya nos vamos Como descuidando En ese descuido En el matrimonio Entra lo que es Una monotonía Un relativismo Y entonces nos conformamos A veces nos justificamos Mira Ya yo no soy como antes Porque ahora Tengo más compromisos Porque ahora Tengo mucho trabajo Porque ahora En fin Tenemos excusa Y a fin de cuenta La esposa Quiere estar con el esposo El esposo Quiere estar con la esposa No es con el trabajo Y todo eso es necesario Pero tenemos que tratar De llegar a complementarnos De tal manera Que podamos entonces Amarnos Como el primer día De ahí que el apóstol Pablo Nos enseña Que los casados vivan Como si no estuvieran casados ¿Y por qué? Es que ahora yo soy casado Y debo Pretender Pensar Que soy soltero Y entonces Tal vez incluso Hasta Descuidarme de mi esposa O de mi esposo No El apóstol Pablo Lo que dice Vivir como si no estuviera casado Bueno Cuando tú no estabas casado Con ella o con él Tú eras Muy diferente A como eres ahora casado Era más cariñoso Tenía más tiempo Para él o para ella Expresaba más tu sentimiento Decía Te amo Pedía más perdón Cuando te equivocabas Y ahora Entonces Ya no hace Esas cosas tan lindas Que enriquecen Y favorecen La relación conyugal Esta alianza Que libremente Nosotros Hemos recibido Y hemos adquirido Para unirnos A esta persona Pues Se vuelve un poco Tosca Se desvía El plan primero Y cuál es el plan primero Amarnos Dice el sacerdote Hasta que la muerte Nos separe Pero a veces La muerte no nos separa Sino que nos separa Un disgusto Una calumnia Una persona Fuera del matrimonio Nos separa Una situación Nos separa Una enfermedad Y a raíz de eso Empezamos a creer Que el matrimonio Es una relación Meramente humana Desviamos El plan inicial De Dios Porque el matrimonio No es solo humano Dios es divino Y está presente En el matrimonio Dice el evangelio De San Marcos En el capítulo 10 Uno y siguiente Lo que Dios ha unido No lo separe El hombre El matrimonio No puede de ninguna manera Pensar En descuidarnos De tal manera Que Llegamos a conclusiones De que no hay otra solución Sino que un divorcio Una separación Y de ahí que se ha hecho Tanto daño A la sociedad Se ha hecho tanto daño A nuestros hijos ¿Por qué? Porque no pensamos En las consecuencias De una separación Y algo que he aprendido En mi matrimonio Es Que podemos llegar A tener situaciones Muy incómodas Es cierto Crisis en el matrimonio Es cierto Pero cuando Ambos Ponemos de nuestra parte Dialogamos Si el que ha fallado O En este caso Hemos fallado los dos Nos abrimos Al diálogo A la conversación Que es importantísima En el matrimonio Hablar Entonces en ese diálogo Yo reconocer mi culpa Como dice el Salmo 51 Reconocer mi falta El hombre Que a veces el hombre Un poquito más Más conservado Tal vez el hombre Es machista Y no quiere reconocer No quiere doblegar No quiere humillarse Pues es necesario Entrar En ese ambiente Tal vez De humillación Porque no se trata De humillarse Porque me voy a humillar Sino porque te amo Porque quiero seguir contigo Porque yo fallé Y te quiero pedir perdón Esa palabra No puede dejar de faltar En un matrimonio ¿Por qué? Porque vamos a fallar Tú estás viviendo Con una persona Que no naciste con ella Y aún hubiera nacido Con ella No llegarán Nunca 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 A conocerse Como realmente son Porque siempre se van a descubrir Áreas de la vida De la otra persona Diferente Te vas a seguir sorprendiendo Porque un día A ella o a él Le gusta algo Pero al día siguiente Eso mismo Ya no le gusta Entonces todo eso Es parte de la belleza Del matrimonio Y yo creo que Para no aburrirnos Porque si todos los días Fuera lo mismo El matrimonio sería Muy aburrido Por eso viene la variedad Y soy de los que creen Que en medio de una crisis Y matrimonial Salimos ganando Los esposos Porque viene nuevamente Una nueva luna de miel Viene una reconciliación Porque ya hemos hablado Hemos reconocido la falta Hemos reconocido Que hemos fallado Y entonces viene otra vez A surgir en nosotros El primer amor El amor Agape ¿Cuál es ese amor? El amor inicial En el que tú y yo Decidimos entonces Casarnos Y como decidimos casarnos Viene una crisis Duramos unos cuantos días Degustados Tal vez incluso Sin mediar palabra Otros se salen Del cuarto De la habitación Y duermen En otra cama O duermen En el sofá Pero cuando tú Te reconcilias Nuevamente te enamora Nuevamente te apasiona Nuevamente descubre Un valor en ella O en él Nuevamente Tú empiezas A valorar La persona Con la que tú Estás viviendo Diariamente Y lo importante Y acabo de decirlo Diariamente Tú vives Acompañado O acompañando A esa persona Trata de llevar Una vida En paz Trata de ser feliz De no ser una persona Infeliz Porque si tú Eres una persona Infeliz Vas a ser infeliz A la persona Que tú decides Ha decidido Tener a tu lado El matrimonio No es para cualquiera Y aunque es una vocación General Para toda la humanidad En el caso Del sacerdote Que renuncia A algo muy natural Pero es una vocación En la que todos Estamos llamados Y en esta vocación Damos una respuesta Y la respuesta Inicial Es que te amo Y decidí Casarme contigo El matrimonio Está estrechamente Ligado A la salvación De la humanidad Oye Oye lo que acabo De decir Citando la idea Del catecismo 1603 Es el capítulo El matrimonio Es Responsable De la salvación De la humanidad De donde nace Todo Lo que es Y forma Una sociedad Hoy en día De la familia Por eso la iglesia Se reúne Y llega a una conclusión La familia Es también Iglesia doméstica Donde los niños Los hijos Llegan al matrimonio Para hacerlos felices Y complementarse Pero entonces La familia En esta iglesia doméstica Enseña Y hoy necesitamos Enseñar con el ejemplo Hoy necesitamos Apoyar Y acompañarnos Unos a otros Y yo siempre Le he dicho A los esposos Y quiero decirlo En esta serie De programas Hablando del matrimonio Siempre le he dicho A los matrimonios Que tienen hijos No puede llegar Nunca a decir Ninguno de los dos Yo a mis hijos No lo dejo Por ningún hombre Yo a mis hijos No lo dejo Por ninguna mujer El matrimonio Con hijos Que dice esas palabras Matrimonio Que finalmente Terminará infeliz Y tal vez Incluso divorciados Terminarán separados Porque tú no te casaste Con los hijos Los hijos Vinieron después Porque tú te uniste En el amor A esa persona Y viniste entonces A procrear Y ella A engendrar Entonces viene A nacer el hijo Porque por amor Se unieron Entonces cuando tú Valoras más El hijo La hija Que a tu pareja Cuando ellos Se casen Cuando ellos Se vayan de la casa Tu matrimonio Dejará de funcionar Cuando tú le des El primer lugar Y el primer puesto A tus hijos Te vas a descuidar De tu pareja Entonces tú Te vas a casar Con tus hijos O vas a seguir Casado con tu pareja Por eso que siempre Le he dicho eso A los esposos No porque yo Mis hijos No lo dejo por nadie No porque mis hijos Están primero No, no Es un error tuyo Decir esas palabras No la digas más Aprende a valorar A quien te dio los hijos Y con quien Procreaste los hijos ¿Eh? Por eso que vienen Los divorcios Y la gente hoy No entiende eso Que después que los hijos Se van de casa El hogar dice Ay que vacío Ay que mal nos sentimos Dicen los dos A veces incluso Porque se fueron los hijos No Se fueron los hijos A hacer su propia familia Y ahora vienen A visitarte con los nietos Que maravilloso ¿Verdad? Que momento tan agradable Pero tú tienes que Seguir viviendo Acompañando a ese hombre A esa mujer Con la que tú decidiste Pasarte el resto de tu vida El resto de tu vida Porque yo pienso En medio de todas las situaciones Que surgen en el matrimonio Está siempre 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 El deseo De continuar El deseo De continuar A mí no hay quien me diga Lo contrario Si yo quiero continuar Yo continúo Si yo valoro Y creo en el matrimonio Yo salvo mi matrimonio Si yo entiendo Que realmente Esa persona Yo no me casé Para cambiarla por nadie Yo esa persona La voy a seguir acompañando La voy a seguir amando La voy a seguir respetando Y me voy a quedar con ella Como dice la palabra de Dios Y como se me dijo El momento de yo casarme Hasta que la muerte no se pare Entonces cuando tú entiendes Que con quien tú vives Es tu mejor amiga Es tu mejor amigo Es quien te da las pautas Para seguir Hacia adelante Cuando no tiene ánimo Te anima Cuando te faltan las fuerzas Te fortalece Es la persona que realmente Está contigo En las buenas Y en las malas Ha procreado hijos Te ha ayudado a progresar Te economiza Te ayuda Y encima de eso Te ama Te respeta Te obedece Entonces si El matrimonio funciona Termino Dios Dios Que ha creado Al hombre por amor Lo ha llamado También Al amor Vocación fundamental E inacta De todo ser humano Dios te ha creado Por amor Te llama Al amor Donde Mejor Se expresa El amor En el matrimonio Amemos Nuestra pareja Y sobre todo Pues llevemos siempre La presencia de Dios En nuestro matrimonio Seguimos Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Sael By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos erickramiresrd arroba gmail punto con Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Yo te amo Señor Mi fuerza Y mi fortaleza En hoy quiero hablarte Hablemos de salud Hablemos de salud Precisamente a través de la doctora Betania Benítez Elena Especialista en hematología Ofrece sus servicios aquí en la Vega República Dominicana Escuchemos sus palabras Saludos Mi nombre es Betania Benítez Elena Soy médico Con especialidad En hematología Y hoy quiero hablarte Sobre las enfermedades Que tratamos Los hematólogos Principalmente Sobre las anemias Que son La disminución De los niveles de hemoglobina Y las poliglobulias Que es al contrario El aumento De los niveles de hemoglobina Los síntomas Que principalmente Llevan al paciente A la visita A nuestro consultorio Son principalmente Síntomas como Mareo Debilidad Falta de apetito Cansancio Mucho sueño Que tanto obedece A la disminución De los niveles de hemoglobina Como en muchos casos También obedece Al aumento De la misma Aparte de las anemias Entre las enfermedades Más frecuentes Que nos toca Atender Como hematólogos Están Los pacientes Con falcemia Que es una enfermedad De nacimiento Que produce Disminución De los niveles de hemoglobina Pero no por carencia De nutrientes Sino por destrucción De los glóbulos rojos También tenemos Otro tipo de enfermedades Que son las enfermedades Malignas Hematológicas Como son La leucemia Los linfomas El mieloma Y los síndromes Mielodisplácicos Que ya son Un tipo de tumores De la médula ósea Que es donde se produce La sangre Mis pacientes Regularmente Su temor Está más guiado En la duración Del tratamiento Y en el diagnóstico Per se En la duración Del tratamiento Por lo costosos Que tienden a ser Algunos de estos Y en el diagnóstico Porque como también Tratamos otras enfermedades Malignas Siempre existe El temor De que cualquier Síntoma Puede ser Una simple anemia O puede ser Inclusive Una enfermedad Ya más severa Yo les recomiendo A todas las personas Que nos ven Que cuiden Sus hábitos alimenticios En nuestro país La causa principal De anemia Son las carencias Principalmente De hierro Cuando nuestra dieta Es rica En hierro Porque la bichuela Es un nutriente Que tiene mucho hierro Y las carnes Primero Las carnes rojas Y las vísceras A los animales También Sin embargo Esta se ha constituido En la principal Causa de anemia En nuestro país En segundo lugar Se encuentran Las anemias Normocíticas Que son Las llamadas Secundarias Enfermedades crónicas Como la diabetes La hipertensión La insuficiencia renal O las enfermedades Reumáticas Como la artritis O el lupus Entonces Les recomiendo Nuevamente Que cuiden Sus hábitos alimenticios Que nos alimentemos bien Que aprendamos a comer Que introduzcamos En nuestra dieta Siempre alimentos Que contengan No solo Carbohidratos Y grasas Sino también Proteínas Y vitaminas Que es lo que Nuestro cuerpo Necesita Para mantenerse En óptimas condiciones Actualmente Laboro Como Médico Hematóloga Aquí En este Su consultorio En el centro De especialidades Médicas Veganas CEMEVE En el consultorio 101 Para cualquier Información adicional Puede Llamar Al 809 573 4957 También Ofrecemos Nuestros servicios En el policlínico La Vega En el hospital Luis Manuel Morillo King En horarios De la tarde En la consulta Y estamos A su disposición Para cualquier Pregunta Que no haya quedado Respondida En esta ocasión Muchas gracias Pues mi deseo En este momento Es agradecer Públicamente A la doctora Betania Benítez Elena Porque ella también Es mi doctora Hace un tiempo Pues se me detectó Una enfermedad Poliglobulia Se llama Yo producía En ese momento Mucha sangre La doctora Me trató Esta enfermedad Gracias a Dios Y al medicamento A la medicina Que fue muy aceptado A través de su conocimiento Pues hoy Puedo decir Para la gloria Y honra del Señor Y gracias A la doctora Benítez Pues me encuentro Totalmente Sanado De poliglobulia Doctora Un abrazo De aquí Sabe que Realmente Le agradezco Sus palabras Para mi audiencia En hoy quiero hablarte Conectamos con Las redes sociales Compartir las redes sociales Esta semana Con todos ustedes Una vez más Me alegra Porque Es la forma Que usted tiene De comunicarse Y se comunica A través de las diferentes Redes sociales Que tenemos Pero la que más En este momento Pues estamos recibiendo Es los textos Los mensajes Las peticiones A través del whatsapp Y usted puede comunicarse Eventualmente ponemos El número de whatsapp En pantalla Hoy tenemos Creo que es un testimonio El primero Déjame ver Hola Dios les bendiga Ah no Una petición Quiero pedir oración Por mi salud Tengo problemas En mi estómago Y no se me quita El dolor Por favor Oren por mi Y por la paz De mi hogar Por el viaje De mis hijas Y muchas bendiciones Para ustedes Soy Lourdes De los santos De Santiago República Dominicana Dice también Que Dios Te bendiga Oración por Teófila Santo Que tengo Mucho problema De salud También tenemos aquí Buenas noches Soy de Santiago Me llamo Marleni Y me gusta Me gustaría Me gustaría Que oraran Por mi Y por mi hermana Carmen Luisa Tejada Claro que si Con gusto Dice aquí Hola soy David Quiero que ore Por mi familia Por la conversión Dice David Que oren por su familia Por la conversión Esa es la forma De usted comunicarse Con nosotros Ojalá lo sigan haciendo Pero el requisito Es este Usted pide oración Y también ora Ora por los demás Hermanos y hermanas Que nos escriben Y que pues Necesitamos unirnos Unirnos En una oración Que sabemos Dios escucha Y Dios hace Su voluntad En cada una De las pregarias Que le dirigimos A través de estas oraciones No olvide que también Ofrecemos una santa misa En la parroquia El viernes precisamente Ahora lo hacemos Final de semana El viernes Iniciamos entonces Lo que es la oración En la santa eucaristía Por estas intenciones Y por la que Vamos recibiendo Dios le bendiga Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página De facebook.com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com O whatsapp 809-299-8338 Acompáñame en este momento Para orar por mis hermanos y hermanas Que hemos dado lectura Pero tenemos muchas intenciones Mucha necesidad Necesidad en la familia Necesidad laboral De trabajo Necesidad estudiantil Muchos muchachos Que también nos están pidiendo Oración Para poder ingresar A la universidad Por situaciones económicas Que no le permiten Por favor Hagamos oración Tomemos esto muy en serio En lo personal Pues respeto bastante Cuando la gente me escribe O me llaman Pues yo lo respeto mucho 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 Créanme que sí Yo no soy de los que A la ligera Toma la intención La nota Luego la dice No Realmente Doy Doy mis rodillas al suelo Por Dios Para Dios Para que Dios pueda Hacer realmente Su trabajo Yo sé que Dios lo hace Maravillosamente Y a ti acudimos Padre una vez más En nombre de Jesús Por la intercesión De tu Santa Madre Te pedimos Que en este instante Tú hagas Lo que sabes hacer Amar Perdonar Sanar Salvar Regalar amor Esparcir tu bendición Y tu gracia En tanto de mis hermanos Y hermanas Que necesitan oración Señor Hay enfermedades Muy fuertes Dolores muy fuertes Situaciones económicas Que embargan mucho Señor A mis hermanos Situaciones fuertes En la familia Señor Madres desesperadas Padres desesperados Hijos desesperados Señor Te pido por ello Con todo mi corazón Con la fe que tengo Tú la conoces Y me uno a mis hermanos Y hermanas Que oran En este momento Algunos me están viendo Otros me están escuchando A través de los otros medios De comunicación Te pido por ello Señor Y te pido por los que se unen A mí Señor Bendícelo también Y págale Con mucha bendición A estos que oran Conmigo Por esta asamblea Que se une A través de los medios De comunicación En todo el mundo Te agradezco Señor Lo que haces Lo que sigues haciendo En tu iglesia En la familia En el mundo Gracias A ti que eres Dios Mi reina Por los siglos De los siglos Amén En fe Señor Declaramos que tú Ha obrado En mis hermanos Y hermanas Una vez más A ti te digo hermano Feliz Contento Por haber terminado Estas catequesis De los siete sacramentos Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en mí En ti Su santa Y buena voluntad Nos encontramos La próxima semana Bye bye Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio fue presentado Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos Musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 SAEL Bye Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Hoy, hoy quiero hablarte de querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas De catequera Gracias por ver el video